Partido, somos de Cristo y la Biblia dice que oremos por nuestros gobernantes Esa sí es nuestra responsabilidad, orar por nuestros gobernantes En el libro del profeta Daniel dice que Dios es quien quita reyes y pone reyes Así que todo está bajo el control del Señor, quien quede de gobernador o de gobernadora en los estados Donde hay elecciones, de jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México, de presidencia de la República El Señor tiene el control de todo eso Y tal vez queda el candidato o la candidata por la que votaste, tal vez no quede Pero tu responsabilidad no es enojarte, es orar por ese candidato Y que Dios tenga misericordia de nuestro México tan complicado y tan sangriento Con más de 25 candidatos asesinados en estas elecciones Un país muy complicado en el que vivimos Y la única esperanza de México no es ningún partido Es la iglesia, porque nosotros somos la luz del mundo El único que puede cambiar un corazón de un ciudadano mexicano No es ningún candidato o ninguna candidata Es la palabra de Dios Así que nosotros somos responsables de compartir el Evangelio a un México muy oscuro Para que alumbre la luz de Cristo Y el país puede ir cambiando poco a poco Hasta que regrese el Señor por nosotros Amén Vamos a orar, cierre sus ojos Señor, gracias te damos por esta mañana preciosa que nos concedes de vida Te amamos, bendecimos tu nombre Te damos gracias por habernos concedido el privilegio de nacer en este país A la mayoría de nosotros Ponemos en tus manos las elecciones de este día Te suplicamos que en nuestro país pueda haber paz Y la única forma en la que haya paz Es a través de la exposición de tu Evangelio en México Pedimos por todas las iglesias que predican la sana doctrina Que el Evangelio se multiplique Que penetre en los corazones de nuestros gobernantes Del futuro presidente o presidenta del país Del jefe o la jefa de gobierno que vayan a quedar aquí en la Ciudad de México De todos los diputados, senadores, jefes del ejército, generales Ábrenos puertas para predicarles este precioso mensaje De paz, de reconciliación y de salvación Para un país que tanto lo necesita Y ahora también te pedimos que abras nuestros ojos espirituales Para ver las maravillas de tu palabra En Cristo Jesús Amén Abran sus Biblias por favor en el Evangelio según Lucas Lucas capítulo 8 versículo 40 al 56 En un tema que se titula Un toque que transforma ¿Cómo se llama el tema? Un toque que transforma Vamos a ver Lucas 8 versículo 40 en adelante Dice así la palabra del Señor Leanlo junto conmigo Cuando volvió Jesús Le recibió la multitud Con gozo Porque todos le esperaban Entonces vino un varón llamado Jairo Que era principal de la sinagoga Y postrándose a los pies de Jesús Le rogaba que entrase en su casa Porque tenía una hija única Como de 12 años Que se estaba muriendo Y mientras iba la multitud le oprimía Pero una mujer que padecía flujo de sangre Desde hacía 12 años Y que había gastado en médicos Todo cuanto tenía Y por ninguno había podido ser curada Se le acercó por detrás Y tocó el borde de su manto Y al instante Se detuvo el flujo de su sangre Entonces Jesús dijo ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos Dijo Pedro Y los que con él estaban Maestro la multitud te aprieta Y oprime Y dices ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo Alguien me ha tocado Porque yo he conocido Que ha salido poder de mí Entonces Cuando la mujer vio Que no había quedado oculta Vino temblando Y postrándose a sus pies Le declaró delante de todo el pueblo ¿Por qué causa le había tocado? Y como al instante Había sido sanada Y él le dijo Hija Tu fe Te ha salvado Ve en paz Versículo 49 Estaba hablando Aún cuando vino Uno de la casa Del principal De la sinagoga A decirle Tu hija ha muerto No molestes más Al maestro Oyéndolo Jesús le respondió No temas Cree solamente Y serás salva Entrando en la casa No dejó entrar A nadie consigo Sino a Pedro A Jacobo Y a Juan Y al padre Y a la madre De la niña Y lloraban todos Y hacían lamentación Por ella Pero él dijo No lloréis No está muerta Sino que duerme Y se burlaban de él Sabiendo que estaba muerta Mas él Tomándola de la mano Clamó diciendo Muchacha Levántate Entonces su espíritu Volvió E inmediatamente Se levantó Y él mandó Que se le diese De comer Y sus padres Estaban atónitos Pero Jesús Les mandó Que a nadie Dijesen Lo que había sucedido Cuando leemos Estas historias En los evangelios Nos emocionamos ¿Verdad que sí? Y nos damos cuenta Que el Señor Jesucristo Es extraordinario Y que él Tenía el poder Cuando vino Aquí a la tierra De sanar A los enfermos De resucitar A los muertos Y no sólo Tenía ese poder Cuando vino Sino que el Señor Sigue teniendo Ese poder Hasta el día De hoy Porque él es el mismo Ayer Él es el mismo Hoy Y él es el mismo Por todos Los siglos Y la buena noticia Es que esta mañana El Señor Jesucristo En la persona De su Espíritu Santo Está aquí En medio De nosotros Amén Vamos a estudiar Este tema Un toque Que transforma Y lo vamos a hacer Analizando Versículo Por versículo Los invito A que leamos Una vez más El versículo 40 Lucas 8 40 Que dice Cuando volvió Jesús Le recibió La multitud Con gozo Porque todos Le esperaban De dónde Volvió Jesús Porque ahí En el verso 40 Dice que él volvió De dónde volvió El Señor Jesús Venía llegando De la otra Sección De la otra Costa Del mar De Galilea De la región De Gadara Porque ahí Se había encontrado Dos endemoniados ¿Se acuerdan? Que vinieron Porque querían matarlo Querían asaltarlo Y el Señor Los detuvo Y echó fuera Los demonios De esos dos gadarenos Y uno de ellos Le dijo Señor Yo quiero seguirte A donde quiera Que tú vayas Y Jesús le dijo No, no, no Regrésate a tu ciudad Y cuéntales Cuán grandes cosas He hecho Ha hecho Dios Por ti Y todos esos demonios Que tenían los gadarenos Que eran más De 12 mil demonios Seis mil En cada uno De ellos Salieron expulsados Y se metieron A un hato De cerdos ¿Recuerdan? Eran dos mil cerdos Y esos cerdos Se despeñaron Y cayeron al mar Entonces toda la gente Del pueblo Se le acercó a Jesús Porque había sido Una pérdida Económica Tremenda hermanos Imagínense Perder dos mil Marranitos Entonces se le acercan A Jesús Y le dicen Vete de aquí Aquí no queremos Nada contigo Fuera de aquí Entonces Jesús Se subió otra vez Al barco Y navegó Del extremo este Del mar de Galilea Cruzó todo el mar de Galilea Y regresó A la ciudad De Capernaum Por eso el versículo 40 Dice Cuando volvió Jesús ¿Ya le entendiste? Volvió De la tierra De Gadara ¿Qué pasó Cuando volvió Jesús Hermanos? Versículo 40 Le recibió la multitud Y cómo le recibieron Con gozo Porque todos Le estaban esperando Jesús Era una personalidad Maravillosa Preciosa Y todo el mundo Quería estar con Él Todo el mundo Quería escucharlo Quería estar cerca de Él Escuchar sus enseñanzas Sus parábolas Porque sabían Que Él era el Hijo de Dios Y le recibieron Con gran gozo Y yo tengo una pregunta Para ti Porque aquí en el verso 40 Hay una enseñanza Deseamos también nosotros Estar con Jesús Fervientemente Todos los días Para ser alimentados Por su palabra Cuando amanece en la mañana Lo que más anhela Nuestro corazón Es estar con Jesús Y levantarnos orando Y glorificando su nombre Y cuando estamos desayunando Invitarlo A que esté ahí con nosotros Y darle gracias Por los alimentos Y poner un par de alabanzas Antes de salirnos a la calle A hacer todo lo que tenemos que hacer En la noche Antes de dormirnos Deseamos estar con Jesús Con gozo Tenemos este gozo De estar con el Salvador O preferimos mejor Ver nuestro celular Y dormirnos Viendo una serie de Netflix Proverbios capítulo 8 Versículo 34 y 35 Es un versículo muy revelador Vamos a leerlo Proverbios 8 Proverbios 8, 34 y 35 Dice así Bienaventurado el hombre Que me escucha ¿Quién está hablando? La sabiduría Que en Proverbios 8 Está personificando a Jesús Es como si Jesús estuviera hablando Bienaventurado el hombre Que me escucha Velando a mis puertas Velando a mis puertas cada día Aguardando a los postes de mis puertas Porque el que me halle ¿Qué dice? Hallará ¿Qué? La vida Y alcanzará El favor de Jehová Levanta un poquito tus manos Así y dile Señor Yo te anhelo Y deseo estar contigo Todas las mañanas Y todas las noches Deseo recibirte en mi casa Con gozo Amén Que así sea hermanos Que le recibamos con gozo Como esta gran multitud Versículo 41 Regresamos a Lucas 8 Verso 41 ¿Qué dice? Entonces vino un varón Llamado Jairo Que era el principal De la sinagoga Y postrándose a los pies de Jesús Le rogaba que entrase en su casa De pronto entre esta gran multitud Aparece este hombre ¿Cómo se llamaba? Y Airos en griego Y Airos ¿Saben lo que significa el nombre Jairo? Apúntalo Aquel a quien Dios ilumina Está bien bonito ese nombre Anótalo Los hermanos se llaman Jairo O hay hermanitas Jaira también existe ese nombre Es un nombre muy hermoso Significa aquel a quien Dios ilumina Y es muy apropiado Porque aquí fue iluminado Por el Señor Jesucristo ¿Y a qué se dedicaba Jairo hermanos? Dice ahí que era principal De la sinagoga Permítanme explicarles Que era una sinagoga La palabra sinagoga Significa reunión de personas O congregación Y era un lugar Donde los judíos Se reunían Para estudiar las escrituras Y adorar a Dios Lamentablemente En el año 586 a.C. El malvado rey babilónico Nabucodonosor Entró a Jerusalén Y destruyó el templo Y se quedaron sin templo En el 586 a.C. Y entonces los judíos Dijeron ¿Y ahora dónde nos vamos a juntar? ¿Dónde nos vamos a reunir? ¿A adorar a Dios? Ahí fue donde surgieron Las sinagogas En el tiempo Del cautiverio Babilónico En el periodo Después de La destrucción Del templo Se construyeron Cientos de sinagogas A lo largo De todo Israel Y comenzaron A generar Algunas reglas Para que se inaugurara Una sinagoga Por ejemplo Se necesitaban Diez Hombres piadosos Para comenzar Una sinagoga Entonces Si habían Diez varones Diez jefes de familia En un pueblito Era suficiente Para iniciar Una sinagoga Ahí en la sinagoga Se leían Las escrituras Se predicaba La palabra de Dios Se cantaban Alabanzas Se admitía A todos los que Quisieran venir Solamente que los hombres Se sentaban de un lado Las mujeres del otro lado Los niños varoncitos Eran bienvenidos A la escuela dominical Pero las niñas no En su casa Tenían que educarlas Los papás Era una cultura Diferente a la nuestra Muy, muy distinto En los servicios De la sinagoga Los hombres Y las mujeres Como ya lo dije Se encontraban Separados Y todos los muchachos Jovencitos Varones Tenían la oportunidad De poder Entrenarse Hasta la edad De 12 años Para conocer a Dios Era un lugar Muy interesante Ahora se nos dice En el versículo 41 Regresen a ese versículo Por favor Lucas 8, 41 Que Jairo Era el principal De la sinagoga Esto no significa Que Jairo Predicara O leyera Las escrituras Desde el púlpito No Jairo Era el que Decidía Quién iba a predicar Era el que abría La puerta Antes de que todos Llegaran Era el que cerraba La puerta Antes de que todos Salieran Era el que administraba Las ofrendas Él es el que elegía A los que habían De hacer las lecturas Y las oraciones En cada culto Él estaba Al mando De la administración De la sinagoga Y era un judío Re contraortodoxo De hecho Jesús Ya había hecho Algún milagro Ahí en la sinagoga De Jairo En Lucas capítulo 4 Expulsó Un demonio De un hombre Pero podemos pensar Que Jairo Era un hombre Un poco orgulloso Y que Como todo el Sanedrín Y el resto De los judíos Jairo tenía Cierta resistencia Hacia Jesús Cuando Jairo Escuchó hablar De Jesús La primera vez Seguramente Tuvo cierta resistencia No ese Ese judío Es un falso profeta Ha de ser Un falso maestro Era bien soberbio Ese Jairo Hermanos Bien tremendo Un judío Recalcitrante Mega ortodoxo Mega religioso Pero cuando Jesús Expulsó Este demonio En Lucas 4 Ya su corazón Estaba siendo preparado Aunque todavía Había cierto orgullo El Señor Permitió Que su hijita Se enfermara De muerte Hasta el punto De que esta niña De 12 años Estaba agonizando Dios rompió La soberbia De Jairo Rompió su corazón De tal manera Que en el versículo 41 Del capítulo 8 Dice que Jairo llegó Y se postró A los pies De Jesús Y le suplicaba Que entrara A su casa La actitud De Jairo Fue de total Fue de total Fue de total sumisión De total adoración Al Señor Jesucristo Él se postró A los pies De Jesús Y el Señor Nos está hablando En este versículo También Porque esta debe ser Nuestra actitud También todos los días Delante de Jesús Hermanos A cuántos les gusta Postrarse delante Del Señor Y tener una vida De oración Delante de Él Cuántos anhelamos Estar en la presencia Del Señor Porque sabemos Que Él Es el camino Y la verdad Y la vida Y nosotros deseamos Venir con Él Todas las mañanas Y todas las noches ¿Saben qué? Bien poquitos Por eso el Señor A veces aplica dolor A nuestro corazón Y nos rompe Como los pastores En el antiguo Israel Cuando una ovejita Se les iba ¿Verdad? Del corral Y tenían que ir Atrás de la ovejita La ovejita rebelde Y el pastor Ven, véngase para acá Mijita Ve, ve Y se iba por allá Por las piedras Véngase para acá Ya no esté escapándose Ve, ve Y se metía a una cueva Y el pastor Iba hasta la cueva Sacaba la ovejita Y tenía la necesidad De romperle la patita Se lo dije mi hijita Es la única forma Que usted regrese al redil La única manera Era rompiéndole la patita Y Dios Le rompió la patita a Jairo A través de su hija ¿A cuántos de nosotros El Señor Nos tiene que romper la patita Para que entendamos Que Él es digno De gloria Y honra Y alabanza Y que nosotros Debemos vivir Adorándolo Todos los días Hermanos Igual que la actitud De Jairo Así debe ser Nuestra actitud De completa sumisión Entrega Adoración A nuestro Salvador Jesucristo Una fe Arrepentida Una fe Que le agrade Deja ya la religiosidad Deja ya tu orgullo Deja tus temores Y acércate a Jesús Este día Él es digno De ser alabado De ser glorificado Porque Él es El Hijo De Dios Primera de Pedro Capítulo 5 Versículos 6 Y 7 Es un versículo Muy importante Que el Señor Quiere hablarle A muchos de nosotros Esta mañana Porque vinimos aquí A escuchar La voz del Señor ¿No es cierto? Por eso dile Al de juntos No te duermas Viniste a escuchar La voz del Señor Pon atención Bueno aquí está El Señor Hablándote hermano Primera de Pedro 5 Versículo 6 ¿Qué dice? Léanlo conmigo Humillaos Pues Bajo la poderosa Mano de Dios Para que los exalte Cuando fuere tiempo Echando toda Vuestra ansiedad Sobre Él Porque Él Tiene Cuidado De vosotros ¿Cuál debe ser Nuestra actitud Ante Dios? A ver Levanta tus manitas Así dile Señor En el nombre De Jesús Me humillo Delante de Ti Te entrego Mis temores Te entrego Mis cargas Te entrego Mis aflicciones Te entrego Mis problemas Yo no puedo Con todo esto Señor Te entrego Mi carga He hecho Toda mi ansiedad Sobre Ti Porque Tú Tienes cuidado De mi Señor Señor Si en mí Hay orgullo Soberbia Religiosidad Vanagloria Rompela Señor Y hazla mil pedazos Porque Tu palabra Dice Humíllense Pues bajo La poderosa Mano de Dios Para que los exalte Cuando fuere tiempo Amén Ya le entendieron A lo que hizo Jairo Que ejemplo Tan grande Para nosotros Versículo 42 Vamos a seguir Hay cada enseñanza Tan preciosa En cada uno De los versículos Hermanos Es como una mina De oro Vamos escarbando En los versículos Y el Señor Nos habla Versículo 42 Que dice Porque Jairo Tenía una hija Única Como de 12 años Y que le estaba Pasando a esta niña Se estaba muriendo Y mientras iba Jesús Camino a ver A la niña La multitud Le oprimía Solamente Lucas Nos declara Que esta pequeñita Era hija única En Mateo No se nos dice Que era hija única Ni tampoco Marcos Lucas es muy detallista Ahora ¿Qué enfermedad Tendría esta niñita? 12 años hermanos Estaba agonizando Estaba muriéndose La Biblia no dice Qué enfermedad Tendría Pero tomemos en cuenta Que en aquellos años No existían los antibióticos Ni los antisépticos Ni ninguna clase De medicamento Como en la modernidad Entonces era muy común Enfermarse Y si te comías Carne echada A perder Un pescadito Ahí ya pasado Te daba tremenda infección Y te podías morir O si te daba Una gripa de aquellas O un estilo influenza O cualquier infección Estomacal O viral Estabas en riesgo De muerte La edad promedio De vida En aquellos años Era 45, 50 años Yo ya estaría En riesgo de muerte Y muchos de ustedes Ya ni estaríamos aquí Si hubiéramos vivido En el siglo I Hermano Gracias a los antibióticos Y antisépticos Es que muchos de nosotros Estamos aquí Y gracias a Dios ¿Verdad? Que permitió Que se descubriera Todo eso Bueno No sabemos Qué le estaba pasando A esa niña Pero Marcos Nos informa Que estaba agonizando Tal vez En el momento En que Jairo Encontró a Jesús La niña Aún vivía Y cuando iban Camino para allá Ya había muerto Como lo vamos a ver Más adelante En el pasaje Imagínate Por un momento La aflicción En el corazón De Jairo Los que tenemos hijos O hijas Y más Los que tenemos Hijo único Yo tengo hijo único O una niña Te mandó el Señor Una niña nada más Hija única Cuando se enferman Se siente bien feo Hermanos Recuerdo que mi hijo Estuvo aquí En un hospital Cuando nació Y recién nacido Lo metieron En una incubadora Y viene el doctor Y me dice No, no, no Tu hijo No tiene ya remedio Lo vamos a tener Que operar Pero el 95% De los niños Con este padecimiento Se mueren Así me dijo Vete buscando una funeraria Así me dijo el doctor Y saben qué le dije Sabes que yo soy Hijo de Dios Y mi Señor Jesucristo Puede hacer milagros Y el que manda aquí No eres tú Con todo respeto Es Él Él es el que dice Si vive o muere Mi hijo Y oramos por el chamaco Y por ahí anda En la escuela dominical Gloria a Dios El Señor es el que tiene La última palabra Amén Ahora versículo 42 Vean este detalle La última parte Del verso 42 Dice que mientras Iba Mientras Jesús Iba a la casa de Jairo La multitud ¿Qué hacía? Le oprimía Subrayen la palabra Oprimía Es la palabra griega Sum Nigo S-U-M Sum Y luego P-N-I-G-O Sum Nigo En griego Que significa literalmente Muerte por ahogamiento O por asfixia Esto no quiere decir Que querían matar a Jesús No, no, no Es una figura de lenguaje O sea la multitud Era tal Y lo estaban apretujando De tal manera Estaban chocando con él Y no podía dar paso El Señor Jesús Que él se sentía Como asfixiado Se sentía Tremendamente Sofocado Y oprimido No lo dejaban pasar Impresionante Versículo 43 En el versículo 43 Se abre un paréntesis Un paréntesis Porque Jesús va rumbo A la casa de Jairo Pero algo pasó hermanos Verso 43 ¿Qué pasó? Digan conmigo Pero Paréntesis Pero Una mujer Que padecía De flujo De sangre Hacía 12 años Y que había gastado En médicos Todo cuanto tenía Y por ninguno Había podido Ser curada Se le acercó Por detrás Y tocó El borde de su manto Y al instante Se detuvo El flujo de sangre Esta mujer Interrumpe A Jesús En su camino Venó a la casa De Jairo Para tratar A la niña Que está muriendo Esta mujer Tenía una hemorragia Crónica Que no solamente Le provocaba Un dolor físico Tremendo Y una incomodidad Muy grande En su cuerpo Sino que también Le provocaba Un dolor En su alma Porque de acuerdo A la ley Del Levítico Capítulo 15 Ella quedaba Excluida Del culto A Dios Se le consideraba Una mujer Impura Una mujer Sucia Una mujer Verdad Este Completamente Excluida Del culto Todo lo que Ella tocara Quedaba Impuro Ella no podía Tocar a nadie Nadie se le podía Acercar A esta Mujer Se nos dice En el versículo 43 Que ella Se había gastado En médicos Todo cuanto Tenía Pero ningún Doctor Había podido Curarla Ninguno Cuántos años Había tenido Este padecimiento Hermanos 12 años La misma edad De la niña De Jairo Que interesante Verdad Hay una coincidencia En cuanto A los años Y esta mujer No había podido Ser curada El evangelista Marcos Nos da Más detalles Vamos a Marcos Capítulo 5 Versículo 25 Y 26 Por favor Marcos 5 25 Y 26 Dice así El evangelio De Marcos Una mujer Que desde Hacía 12 Años Padecía Flujo De sangre Y había Sufrido Mucho De muchos Médicos Y gastado Todo lo que Tenía Y nada Había Aprovechado Antes Le iba Peor Dice Marcos Que había Sufrido Mucho Pero no Solamente Por el flujo De sangre Sino que había Sufrido Mucho De muchos Médicos O sea Los doctores No habían Podido hacer Nada por ella Eran unos Charlatanes Algunos De ellos Y ella Venía con Un doctor Con su Problema Del flujo De sangre Doctor Ayúdeme Pues te va A costar Un dineral Si te ayudo Pero es Tanto Y ella Pagaba Y era Un charlatán Y no La ayudaba Y luego Con otro Médico Doctor Ya no Soporto Esto Habrá Algún Remedio Para mí Si mira Tómate Esto Aquello Y nada Más Le estaban Sacando El dinero Conocen Algunos Doctores Así No Levanten La mano Pero aquí En México Esto no es Un problema Del siglo Primero Esto sigue Actualmente Desgraciadamente Y hay familias Que se han Gastado Un dineral Una fortuna Para tratar De resolver Un problema Médico Y los médicos Algunos De ellos No todos Solamente Están sacando El dinero Porque lo que Aman es el dinero No al paciente Muchos De ellos Para que Ustedes Se den Una idea De los remedios Que ella tuvo Les voy a leer Un comentario Aquí De un Diccionario Un comentario Del Nuevo Testamento Que dice Lo siguiente Abro comillas Un remedio Un remedio Para el flujo De sangre En el siglo Primero Consistía En beber Una copa De vino Que contenía Un polvo Compuesto De goma Alumbre Y azafrán De jardín Ese era un remedio Otro tratamiento Consistía En una dosis De cebollas Persas Cocinadas En vino Y administradas Con las exclamaciones Del doctor Levántate De tu flujo De sangre Mujer Levántate De tu flujo De sangre Mujer Ese era otro Remedio Otros médicos Prescribían Choques repentinos De calor Y de frío O llevar Cenizas De un huevo De avestruz En cierta Prenda Íntima Ese era otro Remedio Y esta mujer Había pasado Por todos Los remedios Se había tomado El vino Con goma De alumbre Y azafrán Y no había Sanado También se había Tomado las cebollas Persas Cocinadas En vino Y con el doctor Diciéndole Levántate 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 Y no se había Levantado Y también había Comprado por ahí En el mercado Un huevo De avestruz Imagínense Lo hizo polvo El cascarón Y se lo puso En cierta Prenda íntima Que no voy a Describir aquí Para ver si Eso la ayudaba En su flujo De sangre Esta mujer Había quedado En la miseria En la pobreza Gastado todo Lo que tenía En estos Inútiles Tratamientos Tratamientos Que desesperación Versículo 44 Lucas 8 44 Que dice Se le acercó Por detrás A quien A Jesús Y tocó El burde De su manto Quiero que piensen Un momento En esta mujer Ella sabía Que Jesús Andaba por ahí Claro que lo sabía Toda la multitud Toda la ciudad De Capernaum Lo sabía Él acababa De llegar En el barco De la región De los gadarenos Claro que lo sabía Imagínense La lucha En su corazón Quizá como A las 6 7 de la mañana Sabía que Jesús Iba a llegar Como 7 y media 8 de la mañana Supongamos Y ella con su Flujo de sangre Con su problema Impresionante Sus ropas Manchaditas De sangre Su falda Sus calzoncitos Imagínense La vergüenza Imagínense El dolor En su corazón Físicamente Aparte estaba Excluida de la sociedad Y en su alma Ella dijo Yo sé Que Jesús Me puede sanar Yo sé Que si lo toco Él me puede sanar Él tiene el poder Para sanarme Pero mejor no voy Me han rechazado Tanto Y hay tanta multitud Con tanta necesidad ¿Quién soy yo Para buscar a Jesús? Pero Él puede sanarme Mejor si voy No pero mejor Me quedo aquí En la casa Que vergüenza Que me vean Con mi flujo De sangre Imagínense La lucha En ella Y que decidió Ella Salir de la casa Ella tuvo Una fe Valiente Apunta por favor Eso Ella tuvo Una fe Valiente Una fe Arrojada De tal manera Que se metió Entre aquella multitud Que estaba asfixiando Al Señor Jesús Y pudo acercarse De alguna forma Al Maestro Quizá gateando Quizá por el suelo Por el piso Se le acercó Por detrás Y tuvo la oportunidad De tocar El burde De su manto Los mantos judíos En aquel tiempo Eran muy hermosos Hermanos Eran unos mantos blancos Y en la parte De abajo del manto Habían una especie De bolitas Que se llamaban Borlas Estas borlas Colgaban De las esquinas De un manto Para recordarle Al judío Que tenía el manto Que debía obedecer Los mandamientos De Dios Esto está en Números capítulo 15 Y de Euteronomio 22 Que interesante Ella se acerca A Jesús Y lo único Que puede tocar Es rozar La borla Del manto De Jesús Con esa fe Valiente Esa fe Arrojada Esa fe Arrepentida Porque ella Necesitaba De un salvador Y que pasó Verso 44 Al instante Digan conmigo Al instante Se detuvo Se detuvo El flujo De su sangre Se detuvo El flujo De su sangre A pesar Del rechazo Social De la marginación Del dolor Y la incomodidad Que acompañaban Su padecimiento Esta mujer No dejó De creer Tenía una fe Perseverante Una fe Constante Una fe Que ella Puso en acción Porque ella Pudo haber creído Y quedarse En su casa Y quedarse Otros 12 años O el resto De su vida Con el padecimiento Pero ella Puso su fe En acción Digan conmigo Fe En acción Se acuerdan Lo que dice Santiago Capítulo 2 Versículo 20 Más quiere saber Hombre vano Que la fe Sin obras Es muerta Nuestra fe Debe ser una fe En acción hermanos Hermano Es que tengo Este padecimiento Un día vino Un hermano Con la rodilla Así bien tremenda Parecía como de elefante Hermano Sus rodillas Bien hinchada Y no podía caminar Y nos dice El pastor David De la Cruz Y a su servidor Hermano Me detectaron Cáncer de hueso Aquí en la rodilla Hermano Y este El doctor Dice que me Tiene que amputar La pierna Y yo le hablé De Dios Pero él me dijo Yo no creo En Dios Le doy 1% A tu Dios De oportunidad Y 99% A que te amputo La pierna En un mes Y vino Él era cristiano Y vino a la iglesia Se acercó Con nosotros Y nos dijo Yo tengo fe En que Cristo Si Él quiere Me puede sanar Que se haga su voluntad Pero yo sé Que Él me puede sanar Y oramos por Él Hermanos Y ahí estuvimos Lo ungimos con aceite Señor En el nombre de Jesucristo Si es tu voluntad Sanarle este cáncer En su rodilla Quítaselo Señor En el nombre de Jesús Dale oportunidad De vivir muchos años Con su pierna sanita Que tenía cuatro chamaquitos Hermano Si ni estaba la pierna La verdad Imagínate Tenía camino Por delante Pero que no se haga Nuestra voluntad Señor Que se haga tu voluntad Tú eres el que manda Señor Pero nosotros te pedimos Si es tu voluntad Ten misericordia Y sánalo Y se fue a los 15 días Dice en un estudio Se le desinflamó milagrosamente La pierna Se fue el cáncer Y llegó con el doctor Mire doctor Son mis estudios ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Le dijo el doctor ¿Con quién fuiste? ¿Qué te pasa? Acuérdese que usted le dio Uno por ciento de chance A Jesús Él me sanó Porque Él manda Sobre usted Y sobre cualquier médico Él es el que tiene La última palabra Dale un aplauso Gloria a Jesús Al menos Por favor Gloria a Dios Versículo 45 Qué bonito Qué bonito es estudiar La Biblia Versículo por versículo ¿Verdad? Siempre extraemos Tantos tesoros Vamos a ver los tesoros Del verso 45 Entonces Jesús dijo ¿Quién es el que me ha tocado? Imagínense Jesús lo tocan por atrás Y ni siquiera le tocaron El cuerpo Ni los pies Le tocaron Nada más El borde del manto La borla Pero Él de algún modo Sabía Y voltea así Jesús ¿Quién es el que me ha tocado? A ver Pedro Ven para acá ¿Quién me tocó? ¿Y qué dice? Y negando todos O sea Los discípulos le dijeron No Señor Nadie te tocó Y luego el bocón de Pedro Porque ese Pedro Era bien tremendo hermanos Era bien necio Hablaba cuando tenía Que callarse Se callaba Cuando tenía que hablar Era imprudente Era tremendo ¿Cuántos Pedros hay aquí? No levanten la mano Por favor Pero el Señor Le tenía mucho amor Y paciencia a Pedro ¿Verdad? Y dijo Pedro Y los que con Él Estaban Maestro La multitud te aprieta Y te oprime Y dices ¿Quién es el que me ha tocado? Qué actitud de Pedro Hermanos A ver A ver Hagan la voz así Como en tono de Pedro Fíjense Fíjense qué imprudente ¿No? Porque dice Maestro Si hubiera sido mexicano Pedro le hubiera dicho Maestro No la mueles La multitud Te está apretando Y te está oprimiendo Y encima dices ¿Quién es el que me ha tocado? ¿Qué onda con Pedro hermanos? Tremendo ese Pedro ¿Verdad? Bueno Les tengo una pregunta Los que están poniendo atención Este En realidad Jesús no sabía ¿Quién lo tocó? ¿No sabía El Señor? Sí sabía ¿Por qué? Si a ti te tocan Así el borde Así de tu manto Así ¿A poco sabes Quién te tocó? Pues no Tú no sabes ¿Por qué Jesús Sí sabía? ¿Por qué? Porque es Dios En la carne Y Él conocía Los pensamientos Y las intenciones Del corazón De todas las personas Que estaban alrededor De Él Sabiendo Jesús Los pensamientos De los fariseos Les respondía Él sabe todo hermanos Jesús lo sabe Todo Dile a la persona A tu lado Jesús ya sabe Todo De tu asunto Y ahora tú sorprende ¿En serio? Sí Todo Él sabe todo Desde luego que Jesús Sabía quién lo había tocado Pero su intención Era que la mujer Se presentara Delante de Él Para bendecirla Y que ella Tuviera oportunidad De adorar Al Mesías Marcos nos dice Que Jesús miraba alrededor Para ver quién lo había tocado Desde luego que sabía Quién lo había tocado Entonces ¿Por qué lo preguntó? Para que saliera la mujer En público Que diera testimonio El teólogo Gregorio Escribió lo siguiente En el siglo IV Acerca de este versículo Abro comillas Oprimiendo las muchedumbres Al Redentor Una sola mujer Le tocó Todos le oprimían Pero ella Lo tocó Porque en la iglesia Todos los que son carnales Aunque le opriman Están lejos de Él Y aquellos Y aquellos que lo tocan Los pocos Que lo tocan Se le unen Verdaderamente Por la fe En humildad Está bueno El comentario De Gregorio O sea que en la iglesia Vienen algunos Parecidos a la muchedumbre ¿Para qué vienes A la iglesia? Ah porque está bonito ¿Por qué vienes a la iglesia? No es que mis papás Me obligan pastor ¿Usted por qué viene a la iglesia? Ah para ese agarro novio pastor ¿Usted por qué viene? No es que La alabanza está bien padre Y me gusta Me gusta como toca la batería El chavo No está bien padre Para eso vienes Eres de la multitud Aquí venimos A adorar al maestro Venimos a adorarlo A postrarnos a sus pies A tocarlo A besar sus pies hermanos A eso venimos A adorar al Salvador Dale un aplauso otra vez Por favor Gloria a Dios A la muchedumbre No le interesaba Tener una comunión Más cercana con Jesús Nada más querían Estar ahí en el chisme A ver qué les daba A ver si les daba de comer O algún milagro Hay un milagro Y así Eran así de ese estilo Como los que van En el periférico Y hay un accidente Y se paran Ay mira un accidente Ay lo atropellaron Y no te bajas a orar Por el atropellado Nada más quieres ver el chisme No hagan eso hermanos Así era la multitud Pero esta mujer Tenía una fe arrojada Valiente Persistente Y atrevida Pregunta ¿Tienes tú esa misma fe? Cuando oras al Señor Repito Una fe arrojada Valiente Persistente Atrevida Con nuestro Señor ¿Tenemos esa fe? Digan Amén hermano Hay muchos cristianos Que permiten Que sus enfermedades Sus dolores Sus incomodidades físicas Su marginación social Su depresión O su angustia Los detengan Para encontrar Al Salvador Hermano ¿Por qué ya no te congregas Hace tres meses? Ah hermano Es que me duele la espalda ¿Por eso no te congregas Porque te duele la espalda? ¿Es en serio? Hermano ¿Por qué dejaste de venir Al grupo de Alabanza A los ensayos? Ah pastor Es que Es que estoy un poco deprimida ¿Deprimida? Esa depresión Te impidió Llegar a los ensayos Y adorar a tu Dios El domingo Y estar en una oración Constante con Jesús ¿Es en serio? No puede ser hermanos Aprendamos Por favor De esta mujer Ella tenía Repito Apúntalo Una fe arrojada Una fe valiente Una fe persistente Una fe atrevida Y aunque me duele la espalda Voy a ir Señor Porque yo sé Que tú me puedes sanar Y si no me sanas De todas maneras Voy a ir Señor Y aunque estoy deprimida Porque el novio Se fue con otra muchacha A mí no me interesa Señor Yo vengo a adorarte A ti Señor Y estoy triste Estoy angustiada Estoy deprimida Pero sabes que Señor Tú eres más grande Que mi depresión Tu gracia es más grande Que mis problemas Que mis ansiedades Que mis necesidades Que mis depresiones Tú eres más grande Yo voy a ir a buscarte Señor Yo voy a ir a buscarte Señor Y yo sé que tú Vas a contestar Mi oración Señor Tú la vas a contestar Tarde o temprano Ustedes creen Que esta muchacha No le había pedido Al Dios de Israel Que la sanara Dice la escritura Que tenía 12 años Con el flujo de sangre Ustedes creen Que a los 3 meses Del problema No dijo Oh Adonai Dios de Israel Bendito sea tu nombre Sáname Señor Y Dios no la sanó Ustedes creen Que a los 2, 3 años A los 5 años Después de ver tantos doctores A los 6, 7 años Ya sin dinero A los 9 años Con todo el remedio De la cebolla persa No clamó Adonai Yahweh Dios de Israel Elohim Sana por favor Tu sierva Te amo Señor Y el Señor No quiso sanarla Pero ella Fue persistente hermanos Y a los 12 años Ahí estaba su milagro Yo no sé Cuando el Señor Quiera tocar tu vida Si quiera sanarte Alcanzar a tu hijo Que está lejos En las drogas A tu esposa A tu esposa No sé cuál es tu petición Todos tenemos peticiones Lo que sí sé Es que si tienes Una fe arrojada Persistente Valiente Dios va a honrar Y va a galardonar Tu fe Porque es necesario Que los que se acercan A Dios Crean que le hay Hebreos 11, 6 Y que Dios Es galardonador De los que le buscan Dios va a galardonar Tu fe Dios va a honrar Tu fe Y va a contestar Tu oración Tarde o temprano Dios va A contestar Tu oración Y tal vez No conteste De la manera Que tú esperabas Tal vez sí Pero si Dios No contesta De la manera Que tú esperabas Es porque Lo que Él contestó Era mucho mejor De lo que tú Le pediste Dios va a galardonar Tu fe ¿Cuántos lo creen? Apunta ahí En tu cuaderno Hebreos 11, 6 Apréndetelo de memoria Por favor Hermanos Es que estuvimos Orando tantos años Por el niño Tenía un tumor De cáncer Atrás del ojito Un niñito Allá en la iglesia Del norte Y el Señor Se lo llevó Y la mamá Me preguntaba ¿Por qué se lo llevó? Si estuvimos orando Tres años Que Dios lo sanara Del cáncer De su ojito Le digo Hermana Dios contestó Tu oración Y lo mejor Para Él Era estar En la presencia Del Señor Dios galardonó Tu fe Porque después De esta vida Para los creyentes Hay una vida Mucho mejor Allá en el cielo Con Él No es verdad Juan capítulo 15 Versículo 7 Te habla directo El Señor Jesús Y te dice Si permaneces En mí Y mis palabras Permanecen en ti Pide todo Lo que quieras Y te será Hecho Claro En el tiempo Y a la manera De Dios Si permaneces En Cristo En su palabra Y su palabra Permanece en ti Y amas al Señor Y tienes esa fe Persistente Arrojada Valiente Dios va A contestar Tarde o temprano Si Dios sana Milagrosamente A la persona Gloria a Dios Vamos a hacer fiesta Si Dios sana A la persona Milagrosamente A una enfermedad O si alcanza Tu hijo Que está en las drogas Y se convierte A Cristo Vamos a hacer Una gran fiesta Pero si Dios No lo sana Y esa persona Muere En Cristo También vamos a hacer Una gran fiesta Porque aquel que manda Es Dios No nosotros Él es el Dios De los milagros Versículo 46 ¿Le entendieron al verso 45? Avanzamos al 46 Lucas 8 46 Que dice Pero Jesús dijo Alguien Me ha tocado Porque yo he conocido Que ha salido Poder de mí Yo me imagino a Pedro Bien desesperado ¿No? No Señor En serio Nadie te tocó Ya avánzale 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 Ay ese Pedro Era tremendo Y Jesús Espérate Pedro Espérate Alguien me ha tocado Porque yo he conocido Que ha salido Poder de mí Digan poder Apunten la palabra griega Dunamis Con acento en la U Dunamis Se refiere Al poder Inherente de Jesús Para obrar milagros Es la habilidad Sobrenatural Que procedía Del Mesías Bajo el control Consciente De su voluntad O sea Él podía ejercer Este poder A voluntad propia En el griego La palabra Dunamis Significa Fuerza Habilidad Recursos Capacidad O poder Jesús tenía Todo el poder La fortaleza La fuerza La habilidad Los recursos Y la capacidad De obrar Milagros Como Él quisiera Obrarlos Gloria a Dios Hermanos Él sabía Que esta muchacha Se le iba a acercar Él sabía Que un poder De Él Ese dunamis De Él Saldría De Él mismo De su propio ser Porque lo que sanó A la muchacha No fue la borla Del manto ¿Verdad? Lo que la sanó Fue el poder De Jesucristo Amén Y les tengo Una buena noticia Que está En Hebreos 13 Versículo 8 Vamos a leerlo Un par de veces Juntos Hebreos 13 8 Porque muchos Cristianos Dicen No El poder De Jesús Y sus milagros Nada más fueron En el siglo Primero Hermano Porque allá Cuando Él vino Es claro Él necesitaba Demostrar Que era el Mesías Eran sus Credenciales Milagrosas Para que la gente Supiera que era el Mesías Porque si no hubiera Hecho ningún milagro Nadie lo hubiera creído Pero Hebreos 13 8 Contradice Esta tesis De que Jesús Solo hizo milagros En el siglo Primero Vamos a leerlo Que dice En voz alta Jesucristo Es el mismo Ayer Y hoy Y por los siglos Puedes decírselo A la persona A tu lado Por favor Jesucristo Es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Alábalo Por favor En el nombre De Jesús Dale un aplauso Al Señor Y al Salvador Él es El mismo Él es El mismo Ayer Hoy Y por los siglos De manera Que Jesucristo Y su Dunamis Sigue obrando Milagros Hasta el día De hoy Conforme a su Voluntad En aquellos Que le buscan Con una fe Sincera Valiente Y perseverante Vamos a hacer Un experimento Les voy a pedir Que levanten la mano Todos los que han nacido De nuevo Y que hayan visto Algún milagro Que el Señor Jesucristo Haya hecho En tu vida A ver Volteen Órale Como qué Porcentaje Será Como qué Porcentaje Será Un 90 Gracias Ya pueden Bajar su mano Bueno Este Es una pregunta Redundante Verdad Porque si naciste De nuevo Es el milagro Más grande Que haya sido Perdonado De tus pecados Y yo de los míos Y ese es un milagro Extraordinario Jesús Es poderoso Y sigue Obrando milagros Hasta el día De hoy Conforme a su voluntad Estoy repitiendo En aquellos Que le buscan Con una fe Sincera Valiente Y perseverante Él es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Él es el Dios De los milagros Y si Él quiere hacer Un milagro en tu vida Lo va a hacer En tu familia Lo va a hacer Pero tú Por favor No te rindas No te rindas Versículo 47 ¿Qué dice el verso 47? Vamos a ir cerrando Entonces Cuando la mujer Vio que no había Quedado oculta ¿Qué hizo? Vino temblando ¿Cómo no? Y postrándose A sus pies Le declaró Delante de todo El pueblo Por qué causa Le había tocado Y cómo al instante Había sido sanada O sea Cuando Jesús Volteó para ver Quien lo había tocado Quedó expuesta A ella Quedó allá A sus pies Postrada Nadie más Estaba postrado Y toda la multitud Se empezaron a hacer A un lado ¿Verdad? Quedó ahí Postrada A sus pies Ella pudo haber dicho Como el salmista En el Salmo 38 Verso 9 Señor Delante de ti Están todos Mis deseos Y mi suspiro No te es oculto Y entonces Ella le platicó A Jesús Señor Llevo 12 años Así Sí hijita Ya lo sabía Señor He visto un montón De doctores Y nadie Me ha podido sanar Sí Ya lo sabía Hijita Señor Yo sé que tú Eres el único Que me podía sanar Y cuando toqué El borte de tu manto Quedé completamente Sanada De mi flujo De sangre Señor Ya he sanado Señor Gracias Te adoro Verso 48 Terminamos En el 48 Y él le dijo Hija Tu fe te ha salvado Ve En paz Sabían ustedes Que esta es la única mujer De todo el Nuevo Testamento A quien Jesús le llama Hija A ninguna otra mujer La adoptó Como hija Seguramente era muy jovencita Abajo de 25 años 24 años La adoptó Como hija Que hermoso corazón Del Señor La enseñanza En el verso 48 Es que la gracia Del Señor Fue mucho más grande Que su enfermedad Que su impureza Ritual Que sus miedos Que sus pecados Amados Aunque nuestras faltas Son muchas Y nuestras enfermedades Son muchas Y nuestros defectos Son muchos Su gracia Es mayor Y aquí En este momento Hay mujeres Y hay hombres Que están enfermos No sé Que enfermedad Padezcas Tal vez Es una enfermedad Del alma Y vienes Bien triste Bien deprimida O vienes Hecho pedazos Por Un problema Que traes Tremendo En el trabajo En la En la familia Algunos Hasta han pensado Hasta en quitarse La vida Y vienen Bien Bien Enfermitos De su alma Otros Vienen Enfermos Del cuerpo Una gastritis Tremenda Que traes Hermano Enfermedades En los ojos En el corazón Enfermedades Propias Del varón O de la mujer Problemas De la próstata Hermano Problemas En el sistema Reproductivo Este Femenino Masculino Yo no sé Cuál es el problema Lo que sí sé Es que aquí hay un salvador Que se llama Jesucristo Y te voy a pedir De favor Que inclines Tu rostro Porque vamos A orar Ese salvador Puede sanarte Claro que puede Él tiene el poder Él tiene el Dúnamis ¿Verdad? Y si Él quiere Puede sanarte En este momento O mañana O en un tiempo Lo que Él pide De ti Es una fe Valiente Persistente Una fe Mayor Que tu problema Porque su gracia Es mayor Que tu problema Cierra tus ojos Señor en el nombre De Jesús Te damos gracias Por tu preciosa Presencia Aquí en la Congregación Del Sur Gracias por esta Preciosa iglesia Por sus pastores Por los servidores Por el equipo De alabanza Gracias Señor En este momento Señor Hay personas Aquí Que están Enfermos Del alma Que traen Un problema Muy grande Muy fuerte Una preocupación Tremenda Señor Un rencor Un coraje Una tristeza Profunda En el corazón Y yo te quiero Suplicar Señor Que tu toques Sus vidas Pero también Te quiero suplicar A ti hermano Hermana Que con todo Tu corazón Y con toda Tu fe Te arrojes A los pies De Jesús En tu alma Y le digas Estas palabras Señor Señor Jesucristo Aquí está Mi vida Señor Traigo esta Enfermedad Del alma Señor Esta tristeza Esta angustia Esta ansiedad Y preocupación La entrego Delante de ti Señor Quiero besar Tus pies Quiero adorarte Señor Sáname Señor En tu tiempo Y conforme A tu propósito Te suplico Que tengas Misericordia De mi Señor Hay personas Que vienen Enfermas Algún padecimiento Que tú tienes Y si te es posible Pon tu mano En el lugar En tu cuerpo Donde está Ese padecimiento En tu cabeza En tus oídos En tu corazón En tu estómago En tus rodillas Y clama al Señor Un momento Y dile Señor Señor Jesucristo Aquí está Este padecimiento De hace tiempo Señor Y tú eres El médico De médicos Ten misericordia De mi vida Ten misericordia De mi cuerpo Señor Jesús Te pedimos Que toques Las almas Y sanes Los cuerpos Conforme A tu voluntad Señor Tú eres Milagroso Señor Todo espíritu De enfermedad De tristeza De depresión De angustia Fuera en el nombre De Jesús No tiene nada Que hacer aquí Y te pido Padre Que tu Espíritu Santo Llene Las vidas De mis hermanos De mis hermanas Señor Cualquier padecimiento De las mujeres Señor Sánalo En el nombre De Jesús Sánalo Dale sanidad Y fuerza A esta iglesia Señor Los pongo En tus preciosísimas Manos Y te doy Gracias Porque tú Eres el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Y tu gracia Y tu poder Es mayor Que nuestros problemas Y enfermedades Te damos la gloria Y la honra En Cristo Jesús Amén 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 Amén